Soy Francesc Pedro, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y estoy encantado de participar en este evento. Mi contribución va a girar alrededor de las tendencias internacionales en materia de innovación en educación superior. Voy a intentar desgranar previamente cuáles son estas tendencias y su impacto en particular en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los cambios que estas innovaciones van a producir sobre el paisaje de la educación superior en los próximos años. Espero tener la oportunidad de compartir con ustedes esta discusión, de la cual espero igualmente llevarme buenas lecciones y recomendaciones aprendidas tras nuestros debates. Estaré pues en el campus de Trujillo de la Universidad César Vallejo los días 12 y 13 de julio y espero encontrarles a todos ustedes allí. Muchísimas gracias.